Morena Rial Morena Rial cumplió 20 años, torta, amigos y baile con Facundo Ambrosioni. La hija de Jorge celebró en medio de su lanzamiento como cantante y a poco de convertirse en mamá de Francesco Benicio. . Su novio compartió parte de la intimidad de la fiesta en su Instagram. Mira todo en esta nota. . . Morena Rial celebró sus 20 años en medio de un gran momento personal y profesional. . . En pocos días, la hija de Jorge se lanzará como cantante y está ansiosa por su primera canción, A Yo Baby. . Además, transita las últimas semanas de embarazo y el 2 de abril, según ella misma contó, se convertirá en mamá de un varón, al que llamará Francesco Benicio. . 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 Plena con su presente, su pareja y futuro padre de su bebé recurrió a las redes para dedicarle unas dulces palabras a Morena en su cumple n grado 20. . . . Feliz cumple al amor de mi vida. S.O.S. una mujercita de oro. Ojalá la vida te devuelva el doble del amor y la paz que transmitís. Estoy orgulloso de vos, vas a ser una gran madre. Gracias por siempre apostar a nuestras familia. Te amo mi bombón. Disfruta tu fiesta, escribió en Instagram junto a una postal de Ellos Juntos. ¿Qué es la parejita de la parejita de la parejita de la parejita? Además, la parejita intercambió tiernas publicaciones en Instagram Stories, donde dejaron en claro la felicidad que sientes por esta nueva etapa en sus vidas y lo que les espera cuando llegue al mundo su pequeño. Felicidades. Felicidades. La hija de Jorge celebró en medio de su lanzamiento como cantante y a poco de convertirse en mamá de Francesco Benicio. Su novio compartió parte de la intimidad de la fiesta en su Instagram. Mira todo en esta nota. Morena Rial celebró sus 20 años en medio de un gran momento personal y profesional. En pocos días, la hija de Jorge se lanzará como cantante y está ansiosa por su primera canción, Ello Baby. ¿Qué es la parejita de Jorge? ¿Qué es la parejita de Jorge? Según ella misma contó, se convertirá en mamá de un varón, al que llamará Francesco Benicio. En este contexto, More festejó con amigos y su novio, Facundo Ambrosioni. El joven futbolista le dedicó un emotivo mensaje a su novia en Instagram. ¡Feliz cumple al amor de mi vida! ¡Sos una mujercita de oro! ¡Ojalá la vida te devuelva el doble del amor y la paz que transmitís! ¡Feliz cumple al amor de mi vida! ¡Estoy orgulloso de vos, vas a ser una gran madre! ¡Gracias por siempre apostar a nuestras familia! ¡Te amo mi bombón! ¡Disfruta tu fiesta! Además, Facundo le organizó una fiesta para More, en la que no faltó la torta, los amigos y mucha música. ¿Qué es la pareja? ¡Gracias por siempre apostar a nuestras familia! A pocas semanas de que nazca el primer hijo de la pareja, el futbolista le dedicó unas dulces palabras a su novia. Ya entró en la cuenta regresiva. Embarazada de su primer hijo junto a Facundo Ambrosioni, 19, Morena Rial vive todas las sensaciones de una madre primeriza. Y a la emoción de la pronta llegada de Francesco el nuevo integrante de la familia a la joven le sumó la alegría de cumplir un año más. ¡Feliz cumple al amor de mi vida! ¡Sos una mujercita de oro! Ojalá la vida te devuelva el doble del amor y la paz que transmitís. Estoy orgulloso de vos, vas a ser una gran madre. ¡Feliz cumple al amor de mi vida! ¡Feliz cumple al amor de mi vida! ¡Feliz cumple al amor de mi vida! ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Te amo mi bombón. Disfruta tu fiesta, escribió en Instagram junto a una postal de Ellos Juntos. ¿Qué es la vida? Además, la parejita intercambió tiernas publicaciones en Instagram Stories, donde dejaron en claro la felicidad que sientes por esta nueva etapa en sus vidas y lo que les espera cuando llegue al mundo su pequeño. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Morena Rial cumplió 20 años, torta, amigos y baile con Facundo Ambrosioni. ¿Qué es la vida? La hija de Jorge celebró en medio de su lanzamiento como cantante y a poco de convertirse en mamá de Francesco Benicio. ¿Qué es la vida? Su novio compartió parte de la intimidad de la fiesta en su Instagram. Mira todo en esta nota. ¿Qué es la vida? Morena Rial celebró sus 20 años en medio de un gran momento personal y profesional. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? En pocos días, la hija de Jorge se lanzará como cantante y está ansiosa por su primera canción, Hey Yo Baby. ¿Qué es la vida? Además, transita las últimas semanas de embarazo y el 2 de abril, según ella misma contó, se convertirá en mamá de un varón, al que llamará Francesco Benicio. ¿Qué es la vida? En este contexto, More festejó con amigos y su novio, Facundo Ambrosioni. El joven futbolista le dedicó un emotivo mensaje a su novia en Instagram. ¿Qué es la vida? Feliz cumple al amor de mi vida. SOS una mujercita de oro. Ojalá la vida te devuelva el doble del amor y la paz que transmitís. ¿Qué es la vida? Estoy orgulloso de vos, vas a ser una gran madre. Gracias por siempre apostar a nuestras familia. Te amo mi bombón. Disfruta tu fiesta. ¿Qué es la vida? Además, Facundo le organizó una fiesta para More, en la que no faltó la torta, los amigos y mucha música. . El detalle de la noche fue el baile que la pareja hizo en medio de la pista para celebrar el gran momento que viven juntos. El romántico saludo de cumpleaños de Facundo Ambrosioni y a Morena Real, gracias por siempre apostar a nuestras familia. . A pocas semanas de que nazca el primer hijo de la pareja, el futbolista le dedicó unas dulces palabras a su novia. . 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 Gracias por ver el video.